¿Por qué me está insultando? ¿Eh? Pues por eso... Si me vio allá, ¿por qué no fue a preguntarme? No, ¿por qué tiene que mover? No te tienes que estacionar aquí. ¿Pero por qué me insulta? Porque no te tienes que estacionar aquí en... Yo lo sé, si me vio allá, ¿por qué no me dijo de tal manera? ¡Prepotencia! Ya vete, ya vete, saquete de aquí. ¿Cómo? ¡Me vamos a reportar, eh! ¡Prepotencia! No, cabrón. ¡Ya muévete! ¡Eres prepotente! Durante el fin de semana, un reportero de la Nota Roja de la ciudad de León, Guanajuato, fue agredido de manera física y verbal al interior de su vehículo. Los hechos ocurrieron sobre un concurrido centro comercial en la zona zapatera. El reportero narró para El Salmantino el momento exacto de la agresión. Fue lo del accidente ahí de Plaza Las Palmas. Como ya es común, te lo imaginas, la gente chismosa, el tráfico, no hay lugar donde parquearte, etc. Llegó yo, este... Y el mismo viene, viene y me dice, ponte aquí, o sea, en la salida. Del estacionamiento. Veo que el estacionamiento tiene cadena. La misma cadena del lugar que está cerrado. Y la misma, vaya, la cadena de custodia que ponen los policías. Este... Me bajo, ni tres minutos, llega el oficial de tránsito y me dice, oye, puedes mover tu carro. Si quieres hacerlo para adelante, ya se van a ir unos de nosotros. Este, para que no estores. Voy, me subo al carro, lo venciendo, y llegan por la ventana del acompañante. Yo iba solo. Y una señora en un BMW, un Mercedes, me toca la ventana y me grita, pinche negro pendejo, literal. O sea, ¿por qué te estaciones ahí? Quítate, o sea, soy un pendejo, que no sabes, que no tienes... O sea, la de todas, ¿no? O sea, tú eres el pinche mal. O sea, ¿cómo se llama? El peor. Me agrede, bajo, me quedo así sacado de onda. Le digo, disculpenme señorita, ya me estoy moviendo. Este, pero ¿por qué me ofende? Y me sigue ofendiendo, me sigue gritando. Llegan otros viejitos y me empiezan a agredir verbalmente. Llega después este güey allí en el video, queriéndome soltar el madrazo. Le pega la cámara, me la madrea, el sensor del enfoque. Inclusive, este, me la trata de arrebatar. Posteriormente, se quiere subir al carro, activo los seguros del carro. Se baja, bueno, yo más bien le da la vuelta hacia atrás y empieza a patearme el carro. Yo dije, ¿sabes qué? No quiero más pedos. Yo me muevo y me hice hacia delantito unos 5 o 10 metros más para acomodar mi carro. Pero, pues, ahí quedó. Después de eso me bajé como sin nada al accidente a seguir terminando mis clips. Desafortunadamente, ninguna autoridad vio. Ni tránsito ni nada, a pesar de que estaba, pues, había abundancia de elementos de seguridad. Nadie vio. Pero la demás gente, pues, de por ahí dijo, no, pues, es que es gente prepotente. Es gente que cree que por tener más economía que uno, pueden decirle y hacerle algo a alguien más, ¿no? Aquí, pues, lo reprobable es la actitud. ¿Qué hacen estas personas? Se acepta, pues, que yo desde un principio dejé mi carro ahí mal estacionado, podríamos decirlo así. Llego, lo muevo, pido hasta disculpas. Pero vienen las agresiones posteriormente. Me dijeron prepotente después que me iban a reportar. Excelente. Yo les dije, aquí está mi gafeta, aquí trabajo. Con información e imágenes de Israel Vázquez del Salmantino, informó para TV Libertad Antonio Barajas.